Hola gente, bienvenidos a EntreTags, yo soy Sergio Costigo y hoy he preparado un tutorial para aquellas personas que desean incluir las opciones de trasladar, rotar y escalar objetos 3D en sus filtros estas son funcionalidades ampliamente utilizadas y por eso he preparado este tutorial en el que explico paso a paso como hacer cada una de estas tareas y además incluí un poco de teoría para orientarnos así que nada, vamos a codear bueno amigos, vamos a comenzar nuestro tutorial lo primero que hacemos es abrir Spark y crear un proyecto en blanco ok, una vez dentro del entorno de Spark vamos a importar el archivo 3D con el cual vamos a trabajar y yo elijo el modelo, este modelo mono que es un modelo que además voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo si desean y practicar con este archivo 3D un archivo que además ya tiene asignadas material y textura ok, lo segundo que hacemos es crear el plane tracker ok, el plane tracker lo que hace es que le permite a nuestro filtro detectar planos horizontales y poder colocar objetos sobre esos planos objetos digitales sobre esos planos ok, entonces lo que voy a hacer es arrastrar mi mono a el plane tracker y como vemos acá en la pantalla de simulación está un poco grande entonces vamos a reducirle la escala a la mitad muy bien y además vemos que está un poco opaco su material como que estuviese un poco oscuro entonces el material vamos a shader type y vamos a ponerlo en blended para que sea más el color esté mejor perfecto y ahora ya lo vemos mucho mejor muy bien, ahora vamos a empezar a programar las funcionalidades de trasladar, rotar y cambiar la escala a nuestro mono para ello vamos a trabajar con coordenadas globales ok, y es importante saber lo siguiente esta flecha roja corresponde al eje X esta flecha verde corresponde al eje Y y esta flecha azul corresponde al eje Z ok una forma de guiarse es XYZ igual a RGB red green blue perfecto ahora que ya sabemos esto y que hemos configurado las coordenadas globales vamos a nuestro patch editor a comenzar nuestra programación perfecto ahora vamos a comenzar con el con la traslación del objeto 3D es decir vamos a crear funcionalidades para que nuestro mono se pueda mover sobre el plano 2D que detecte nuestra cámara entonces intuitivamente cuando nosotros queremos mover un objeto en nuestra pantalla lo que hacemos es tocar el objeto con un dedo en nuestra pantalla y arrastrar ok tocar y arrastrar hasta donde queramos que se mueva ese objeto muy bien ese tipo de interacción con la pantalla en Spark se llama ScreenPan ScreenPan ok y ScreenPan lo que va a hacer es detectar esa interacción y la va a convertir en 3 salidas ok de las cuales hoy usaremos 2D Offset 2D Offset básicamente es un vector que va a tener información de desde donde se apretó la pantalla hasta donde se arrastró ok perfecto ahora ese ese vector obviamente va a ser un vector bidimensional porque estamos interactuando con la pantalla entonces lo que vamos a hacer es ese vector vamos a convertirlo o a desempacarlo en dos dimensiones muy bien en la dimensión X que es horizontal y Y en la vertical de la pantalla ok hay un tema que es importante entender aquí que es nosotros estamos interactuando con una pantalla 2D y queremos que esa interacción se traduzca en un movimiento de nuestro objeto 3D pero nuestro objeto 3D está en un entorno 3D es decir nosotros vamos a convertir una interacción 2D a un movimiento en 3D ok en un entorno 3D entonces ya tenemos las dimensiones del entorno 2D es decir la interacción con la pantalla así que vamos a convertirlas o vamos a trasladarlas al entorno 3D y para eso vamos a utilizar PAC PAC lo que va a hacer es recibe recibe componentes X y Z y las convierte en un vector tridimensional ¿no? que sería el vector que recibiría el mono perfecto ahora pensemos en lo siguiente nuestro movimiento en X de la pantalla cuando nos movemos cuando nuestro dedo se mueve en X eso queremos que nos que se traduzca como un movimiento en el plano horizontal del mono en el eje X perfecto vamos a decir X iría con el eje el X de la el movimiento X en la pantalla iría con el movimiento X en el entorno del mono pero ¿qué pasa con el movimiento Y? Y es trasladar nuestro dedo de arriba abajo en la pantalla ok pero nosotros queremos que ese movimiento se traduzca en retroceder o avanzar el mono en el plano y eso se da en el eje Z del entorno del mono entonces ese Y vamos a pasárselo al Z del entorno del mono perfecto eso es básicamente lo que se necesita y vamos a vamos a pasarle esas funcionalidades al mono ok es decir esto se va a o va a indicar al mono la posición donde tiene que moverse perfecto entonces vamos a probar cómo funciona presionamos y uff se fue se fue muy atrás ¿no? se fue muy atrás que es lo que ha pasado lo que sucedió es que un movimiento pequeño en la pantalla ok puede traducirse o se está traduciendo en un movimiento enorme en el entorno 13 del mono entonces lo que vamos a hacer es que el vector de movimiento 2D de la pantalla vamos a dividir sus componentes ok que son 2 pues usamos vector 2 vamos a dividirlas entre un número grande yo voy a usar 2000 que es un valor que yo sé que va a funcionar para este objeto pero en realidad depende mucho de qué objeto van a utilizar de qué escala están utilizando entonces la cuestión es ir probando que ustedes prueben de acuerdo al objeto 3D que van a utilizar de acuerdo a su tamaño etc ok yo sé que 2000 la va a funcionar entonces ese 2000 este esta estas componentes divididas se las paso nuevamente a un pack y queda nuevamente ahora vemos que acá en la posición 3D del mono hay valores que no están en 0.0 que es la posición inicial entonces eso es porque yo he hecho un movimiento aquí y he movido la posición del mono la posición inicial del mono entonces lo que voy a hacer para regresar a los valores originales de 0.0 de composición inicial es crear un pulso y resetear el screen pan y ya está nuevamente en 0 más 0 0 perfecto muy bien bueno ahora vamos a probar y precisamente funciona ahora ya podemos mover el mono hacia delante hacia atrás cuando movemos hacia arriba nuestro dedo el mono se mueve hacia atrás y eso es básicamente lo que lo que queríamos y lo hemos lo hemos logrado muy bien ahora que hemos terminado el tema de la traslación vamos a comenzar con la rotación con la rotación del mono ok y para la rotación del mono hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta algo nosotros queremos que el mono se el mono rote sobre su propio eje es decir que rote en el eje y ¿verdad? esto es muy importante porque es este valor el que tenemos que modificar este valor de rotación ok ahora para rotar un objeto en nuestra pantalla intuitivamente lo que nosotros hacemos es por ejemplo con nuestro pulgar derecho presionar y jalar hacia arriba y con nuestro pulgar derecho presionar la pantalla y jalar hacia abajo de tal modo que generamos un movimiento en sentido antihorario y si es que nuestro pulgar va hacia abajo y el pulgar el pulgar derecho va hacia abajo y el pulgar izquierdo va hacia arriba generamos un movimiento horario eso es lo que hacemos intuitivamente para mover objetos que vemos en nuestra pantalla ok este tipo de interacción en Spark se llama Screen Rotate ok y básicamente lo que hace es entregar dos salidas y la que usaremos hoy es rotación rotación lo que nos da es un valor en grados y que expresa cuánto ha girado o cuánto se han movido nuestros dedos entonces ese valor de rotación nosotros se lo queremos pasar a nuestro objeto 3D y ya hemos dicho que se lo vamos a pasar al eje Y ¿verdad? entonces se lo pasamos al eje Y perfecto muy bien y básicamente ahora tenemos que simplemente pasárselo a la transformación de rotación de nuestro mono ok y eso sería todo sin embargo hay un tema aquí y es que Spark utiliza el sentido antihorario en lo que nosotros consideraríamos horario es decir que si nosotros movemos nuestro pulgar hacia abajo y nuestro pulgar derecho hacia abajo nuestro pulgar izquierdo hacia arriba esperaríamos que el objeto que estamos tratando de mover se mueva en el sentido horario sin embargo Spark va a hacer que se mueva en el sentido antihorario ok entonces para lograr los movimientos de acuerdo a lo que nosotros normalmente conocemos y utilizamos vamos a multiplicar esos grados de rotación por menos 1 de tal modo que cuando nosotros pretendamos hacer un movimiento en sentido horario sea un movimiento en sentido horario y no un movimiento en sentido antihorario perfecto eso sería todo con el tema de rotación muy bien finalmente vamos a trabajar la o el cambio de escala del objeto es decir hacerlo más grande más pequeño y intuitivamente cuando nosotros queremos hacer algo más grande en nuestra pantalla lo que hacemos es con dos dedos pinchar y alejarlos pinchamos en un punto ambos dedos y los vamos separando ok y vamos haciendo lo más grande y contrariamente si queremos achicar los vamos acercando ok este tipo de interacción en spark se llama screen pinch ok screen pinch que es pinchar básicamente pinchar la pantalla y este screen pinch tiene dos salidas ok de las cuales usaremos la salida de escala y lo que nos entrega escala es básicamente un valor que expresa eh cuántos se han alejado nuestros dedos o cuántos se están acercando y eso lo podemos traducir en una escala finalmente ok entonces lo primero que vamos a hacer es ese valor de escala vamos a pasárselo a las tres componentes de nuestro mono ok porque queremos que su escala aumente pero que aumente en las tres componentes evidentemente queremos que aumente todo su volumen perfecto y finalmente le pasamos este esta escala nueva al monito ok perfecto listo y con eso concluimos la escala del mono y también con eso concluimos nuestro tutorial ahora vamos a ver cómo es que se ve esto en la realidad cómo es que se ve esto en instagram muy bien ahora probamos el filtro vemos que detecta como plano esta cama y si movemos nuestro dedo se mueve en ese plano además podemos reducir la escala y la opción de rotar si te gustó este video por favor dale en me gusta y suscríbete para poder recibir muchos más videos tutoriales acerca de spark y otros entornos de programación conmigo será hasta la próxima espero que haya quedado claro si tienen alguna pregunta no duden en escribir en los comentarios adiós no duden en no duden en Gracias.